Oh Señor de los milagros, prueba suprema de amor, luz y esperanza del pecador y luz del cristiano. Muy amados hermanos, hoy es sábado, el primer sábado del mes de octubre, el mes considerado por la antonomasia de las misiones. Y hoy os quiero dedicar este sábado que dedicamos a nuestra Santísima Madre la Virgen María del Monte Camelo a una efeméride muy especial que me toca a mí muy profundamente como peruano y creo que la comprenderéis, que ya os he hablado de ella. En el siglo XVII, en la ciudad de Lima, en la ciudad de los Reyes, una ciudad bastante protegida y privilegiada por la fe católica, existían muchas hermandades, canfradías, monasterios. El 10% de la población eran frailes, monjes, sacerdotes. Y la religiosidad era la forma de vivir de Lima. Pero sucede algo impresionante. En el siglo XVII, en 1650, un negro angola, de los muchos que habían esclavos en Lima, después de llegar cansado a su galpón, a su corralón, en una pared de adobe, pinta la imagen descarnada de un crucificado. Al señor de los milagros se le pone una magdalena y a la Virgen María. ¿Cuál sería la angustia de este hombre? ¿Cuál sería la fragilidad, la desesperación? Y lo pinta, sin haber tenido estudio ni de pintura ni de nada. Cinco años después, en 1655, acomete un terremoto muy grande en Lima y el Callao, y prácticamente todas las altas torres se caen, y queda la imagen sola de este Cristo que pintase el negro angola y que vio a Fray Martín de Porres, dicen las crónicas. Ahí empezaron los negros esclavos a darle tributo al señor, entendiendo la mentalidad que en ese tiempo los esclavos trabajaban de las seis de la mañana hasta las diez de la noche, cuando podían darle culto a las diez, once, doce de la noche, y ellos lo hacían a la forma que sabían, con flores, con cánticos, con velas, con incienso, con danzas. Esto para la incorsetada Lima y Reinal era un escándalo. Las beatas se golpeaban el pecho y reclamaron al virrey que parase en aquellos escándalos. El virrey Amad y Yuniet mandan a un capitán suyo a borrar esa imagen. Cuando él sube a la escalera, dicen las crónicas, que le da una pequeña parálisis y se cae desplomado. Manda un soldado y pasa lo mismo, manda a un capitán y pasa lo mismo. Y desde ese momento ya la sociedad ve algo especial en esta imagen. En 1571 vuelve a acontecer otro terremoto grande en Lima y vuelve a pasar lo mismo. Se caen todos, la catedral, el palacio real, el ayuntamiento, pero queda esa imagen. Y es el símbolo de que Dios quería estar con los más humildes, con los despreciados, con los que no cuentan. Es así que luego, en 1680, viene un español, un viscaíno. Este hombre, capitán, tiene un cáncer terminal y le promete a esa imagen del Señor que, si lo cura, dedicaría su vida y su fortuna a extender su culto. A la vez había una mujer de Quito, el de Ecuador. Antonia Lucía, del Espíritu Santo, era una beata que se casó con la condición de ser virgen. Cuando muere el marido y es viuda, forma un beaterio, de los muchos que sabían, asacían en Lima y aquí en España también. Pues bien, ella tiene una visión y el Señor le dice, encontrarás a uno de mis servidores para poder concretar el sueño que tienes, de poder servirme en cuerpo y alma, en clausura, como lo pides. Es así como, después de tantos años de lidiar un poco con esta situación compleja del qué dirán y el qué me dirán de los limeños, el Señor se abre paso, le hace una pequeña capilla, le hace una pequeña ermita y va el culto extendiéndose ya no solamente a los negros, sino también a los indios, a los criollos, a los mestizos, a los españoles, aquellos que no tenían solución de sus curas. Y acontece lo que hoy conocemos como milagros, enfermedades, hombres tuyidos, mujeres estériles, duelos, depresiones, se van curando según se van acercando al Cristo y el culto va engrandeciéndose. Así que este hombre va a comprar esos terrenos y le va a dar esos terrenos a la hermana Lucía del Espíritu Santo. Ella usa un hábito morado porque tiene una revelación que quiere seguir al nazareno con el yugo morado de la penitencia y con el cíngulo en el cuello del condenado. Y es así como empieza en este Beaterio. Esas mujeres antes de entrar a clausura van a enseñar a las morenas, a las negras, a las esclavas, cómo darle culto al Señor en la calle. Y es así como en 1671 se saca una réplica del Cristo de los milagros, un lienzo de un crucificado con la Magdalena, con la Virgen María, Dios Padre, Espíritu Santo, la Sol y la Luna, y en el reverso la imagen de la Virgen de la Nube, patrona del pueblo de Quito, Ecuador. Y es así como enseñan ellos el recorrido procesional por primera vez y cómo se les tiene que dar culto al Señor. Pasan los siglos, en los años, y en 1715 el Ayuntamiento de Lima, por unanimidad, invoca y se consagra al Señor de los milagros como su patrón jurado, siendo alcalde perpetuo y honorario, y que todos los 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la cruz, se les rendiría culto en el cabildo general con todas las autoridades y con todo el pueblo, para que en el mes de octubre sea el mes dedicado al Señor de los milagros. Pasado muchos siglos, tres y medio, bueno, perdón, unos años antes muere la hermana Sol Lucía del Espíritu Santo, pero la madre Josefa de la Providencia hace las diligencias para que este monasterio, este beaterio pase a ser monasterio de clausura bajo la regla de las carmelitas descalzas que estaban en Lima. El Señor se elige así a sus esposas, a las monjas carmelitas descalzas, para que lo cuiden en el interior de su monasterio. Siglos después, en el año 80, la inmigración por el terrorismo de los peruanos hace que, cuando emigramos a cualquier lugar del mundo, ya ves Estados Unidos, Manhattan, Inglaterra, Boston, Chile, España, Roma, donde hay una colonia peruana, estos hombres y mujeres han llevado esta tradición que consiste en, primero, elegir una hermandad, una cofradía y darle culto al Señor de los milagros. Sus novenas en octubre y la sagrada imagen sale en procesión. Y llama la atención que en lugares como en Bélgica, en lugares como en Bruja, lugares como en Ámsterdam, lugares como en Holanda, sea tan multitudinaria. La fe al Señor de los milagros no es solamente una fe o una parte ornamental y folclórica, es una necesidad de fe y de religiosidad. Católica, al de todo, cristiana y también, ¿por qué no decirlo, carmelita? Hoy es el primer sábado de octubre, y perdón por la emoción, pero cada año, desde que yo tengo uso de razón, mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, han esperado el primer sábado de octubre, después del repique de campanas del Ángelus, en la sala de andas, en el interior del monasterio de las monjas carmelitas, va el cardenal de turno, va el clero, va la alta política del Perú, de Lima, y en una ceremonia muy especial, el Señor es sintonizado en sus ángeles. Al terminar el Ángelus, después de la bendición, un millón de personas tras las rejas están esperando salir al Señor. Y cuando sale, no es que salga una imagen, como podemos apreciar en el arte sacro. Es Dios, o como decía mi abuelo y mi abuela, es Papalindo, es tu Señor, es tu Padre. Para el peruano, participar de la religiosidad al Señor de los Milagros no es simplemente un compromiso social, es una necesidad espiritual, humana, es una forma de poder redimirnos, de poder buscar ese milagro. Y cada una de las personas que van a la procesión son milagros de curaciones que no se entiende ni cómo ni el por qué. Al mediodía, después de ese repique de campanas, se abrirán las puertas de la clausura, se abrirán esos portones del monasterio de las Nazarenas, y el Señor saldrá entre nubes de incienso y al son de clarín y tambor. Y la gente estalla en emoción, agradeciendo un año más, agradeciendo la vida y la familia, el milagro de la salud, sobre todo el milagro de la fe. El mes de octubre no es un mes especial para Lima, porque no hay ningún día festivo, pero sin embargo, hoy que sale el Señor de la clausura, todo el mundo lo acompaña, hasta las horas que llegue a su iglesia. El día 18 de octubre, el Señor recorrerá las calles desde las 6 de la mañana, bueno, perdón, a las 5 de la mañana en la misa con las monjas en su monasterio, y a las 6 afuera en el estrado. Recorrerá casi 32 horas de recorrido procesional, hasta que llegue a la próxima iglesia, que suele ser el Carmen Alto de Lima, donde volverá a hacer otra misa y a volver a recorrer las calles de Lima, para volver a entrar a su iglesia. Y está siempre acompañado y no es festivo. El día 28 de octubre, el Señor también irá por los lugares más inhóspitos, pero sobre todo a los monasterios de clausura, para ver a las monjas de clausura y llevarles esa gran alegría. Las cantoras cantan una bella canción, no es un coro, sino es una forma de expresión propia de Lima. Viene ya mi bien amado, mi esposo, mi rey ansiado, viene ya a visitarme. Qué dignación que venga el rey de Dios a visitarme. Recorre hospitales, recorre edificios principales de la sociedad, militares, políticos. En fin, no hay lugar en que no entre el Señor. Y esto une a los pobres, a los ricos, mestizos, religiosos, ateos. El Señor es un símbolo patrio, es un símbolo de nuestra nación. Y hoy empieza esto en el Perú. Pero tengo también que hablar de nuestras hermanas carmelitas descalzas, llamadas nazarenas. Es el único monasterio en todo el orbe, en toda la iglesia católica, que tiene el permiso de utilizar el hábito morado por la devoción al Señor de los Milagros y tiene el permiso de ser 33 hermanas. Ellas, desde su clausura, son misioneras de la contemplación. Ellas, por todo el año, conservan la imagen en su monasterio, en su coro, donde reyes. Pero en el mes de octubre, ellas preparan las Eucaristías, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, ininterrumpidamente, las confesiones, atiendan a los sacerdotes. La gente necesita no solamente la devoción, sino también la sacramentalidad de la confesión, la Eucaristía, la reconciliación, ser iglesia. Y ellas, ocultas, hacen ese gran trabajo. Por eso hoy, la sabatina va dedicada a nuestro Señor de los Milagros, el Hijo de Santa María del Monte Carmelo, porque Él se inició la clausura carmelita a todas las que había en Lima, que había muchas. Y el Señor prefiere estar con sus descalzas, con sus moncas carmelitas, para luego poder llevar y derramar las bendiciones por su pueblo. Amados hermanos, la fe no es simplemente un compromiso, es también una forma de encuentro. El que va, el que lo ve, el que reza, no es una forma de compromiso social, es el encuentro entre Dios y entre uno, y doy fe de ello. Es impresionante las muestras de fe, de esperanza, de devoción, pero sobre todo de amor. Por eso hoy, nuestra sabatina va dedicada a Santa María del Monte Carmelo, que es un monasterio de las Nazarenas, custodia a su Hijo, nuestro Señor de los Milagros. Señor de los Milagros, a Ti venimos en procesión, Tus fieles devotos, a implorar Tu bendición. Faro que guías, nuestra esperanza, da la esperanza y la caridad, Tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de Tu bondad. Señor de los Milagros, prueba suprema de amor, que te has elegido el Carmelo como casa, ilumina y bendice a todos los que verán Tu imagen, y en Tu cruz redentora poder aceptar los retos de esta vida, los sacrificios y dolores, y sobre todo, amarte sobre todo. Feliz sábado de Nuestra Madre Santísima del Monte Carmelo. Feliz sábado misionero de octubre. Que el Señor de los Milagros y Nuestra Madre del Monte Carmelo nos bendigan y nos acompañen siempre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.